¡Mami! ¿Quién era la pileta? Bueno, Cami. Miren, gente, le compré esta malla a Cami. Me parece que le queda un poco grande, pero al menos le dura hasta los 30, me parece. ¡Miro, mami! ¡Yo puedo vivir acá adentro! ¡Ya temo cosas! ¡Ay, cómo jugábamos con Cami! ¡Tan graciosas somos! La compré así para que cuando seas grande te siga entrando. Pero irás desnuda. Irás desnuda porque no te la pienso poner. Me la voy a quedar yo. Mira, te compré dermaglossolar. Mira, espero que no se te queme la piel esa de hongo podrido que tenés vos. Porque no te compro más protector. ¡Mil pesos sale! Con eso me compro un jacuzzi. Mamá, pero quedé más blanca que el culo del tío Nacho. ¡Cállate! 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 Bueno, a ver, Cami. ¡Metí que a la pila! ¡Ay, pero mami está muy fría! ¡Que te metas a la pila, caramba! ¡Vida de ricos! Pero se pasa. ¿Te divertís, caramba? ¡Qué pobreza, mami! ¿Para cuándo una pileta? Cuando seas grande te las puedas pagar. ¡Mocosa, insolente! ¡Pedí mucho! ¡Mamá! Uy, esta mocosa llora. ¿Qué le pasó? A ver, ojalá que no se haya muerto. Si no, el padre me va a dejar de pasar la cota. ¡Mamá, se me salió la pierna! ¡Ay, tío mío! ¡Ay, ay, 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 gori! ¡Ay, soy la mamá de la pila!